De la pena aclarar esto. Fue una de las mejores lecciones también que me llevé antes de empezar a... Y de milagro me salvé de esa. Y eso entender muchas otras cosas de la vida de la gente. Lo que empezó como un rumor ahora ya se confirmó. La sombra de la infidelidad ha estado atrás de Gerard Piqué por un buen tiempo. Y es que las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fá del podcast Mamarazzis aseguran con muchísima seguridad que Shakira encontró a Piqué con otra mujer que por esta razón la cantante tomó la decisión de terminar su relación. Después el periodista Emilio Pérez Rosas fue el primero en dar a conocer que Piqué le puso el cuerno a Shakira con una mujer rubia de 22 años la cual está estudiando y que trabaja como azafata en eventos en Barcelona. Sin embargo una supuesta versión de Piqué afirma que nunca hubo infidelidad sino que más bien la relación ya estaba muy desgastada. El colaborador José Antonio Áviles dio a conocer que ellos incluso ya llevaban una relación abierta. Él cuenta la versión de Piqué en la que asegura que él nunca le puso el cuerno a Shakira sino que más bien el motivo de su ruptura fue un enorme desgaste en su relación. Lorena Vásquez también ha ampliado mucho los detalles. En el programa ya es mediodía, aquí ella mencionó que Piqué desde hace un tiempo ya quería separarse de la cantante colombiana. Con sus propias palabras Lorena Vásquez comentó No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica pero sí me consta que el hecho de que haya aparecido ha sentado muy mal a Shakira. Ese supuesto comunicado afirmaba que Piqué quería dar a conocer junto con Shakira que se estaban separando, que su relación había terminado pero al parecer al deportista le sorprendió demasiado que Shakira se le adelantara dando a entender que ella había sido la que tomó la decisión de terminar su relación. Y es que como lo hemos visto en los titulares de varios medios de comunicación se ha escrito que Shakira dejó a Piqué sin embargo el entorno del futbolista afirma que fue todo lo contrario. Como cereza del pastel a través de su cuenta oficial de Instagram Chamonique dio a conocer en una publicación detalles muy importantes con sus propias palabras Chamonique escribió La supuesta nueva pareja de Piqué trabaja en una de las empresas de él tiene 22 años y también trabaja en una discoteca en Barcelona dicen que cada semana Piqué acude a un restaurante junto con sus nuevos amigos que son muy jóvenes dicen que no existen fotos porque alguien lo protege en España pero el miércoles saldrá a la luz más detalles aunque en España no quieren exponerlo porque él tiene mucha fuerza en ese país ya que tiene inversiones con una empresa audiovisual también dicen que Piqué quiere ser presidente del club Barcelona y esto mediáticamente lo daña Shakira y Piqué estuvieron en un torneo de sus hijos juntos pero no revueltos ellos ni tuvieron conversación ni se quedaron en el mismo cuarto ni nada Shakira trató de mantener su relación y fueron a terapia ella no quería separarse pero él no quería estar más en esa relación este fue el muro de la fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chécate este video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye